¿De qué usted habla? ¿De qué usted habla, señor? Ya le quito que me cogió... Si, si, si. Entró para allá arriba, se fue para allá arriba. Vamos a caerle, vamos a caerle que no tiene nada. Oh, para nada, para nada. Está adentro. Mira a la vía adentro. No va a hacer amistad con él. Está a 1, chó. Ya. Oh, hay gente, hay más gente, más gente, más gente. Arriba usted, arriba, arriba. Una pinga, le di, compadre. Se la tiran para acá, segundo. Se la tiran para acá. Se la tiran para acá. Se rompió el chalet con el aire, compadre. ¿A dónde vino? Está para allá. Oh, se fue para allá para caerse a la pinga. Está cayendo alguien aquí. Míralo allá. Tuviste problemas, yo no sé si yo lo grabé. Problemas que están teniendo en juego. Que la gente se quedan flotando en el aire y tú los puedes matar. No. Así me sucedió a mí un kill ayer. Así tuve un kill yo ayer. Ese que iba subiendo, le rompí el chalet con un paro. Ese va a venir por los osos. Si no quieres jugar solo. Pero si aquí hay tres. Está esta. Está este. Y la que está en la puerta aquí. Y la que está en la puerta aquí. Un corto. Hay uno cayendo, hay uno cayendo, hay uno cayendo. Quít. ¿Dónde está el que está cayendo? Ya, lo maté. Hay alguien más. Si, alguien le esta tirando al bambuso mio Noqueado Ahí esta Wancho Ya, 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 Frank, ya, Frank Yo dije, coño, más gente Es que la maestra se re venga Mira, al final no la cambie Que voy a cambiar si Anelito me la robó Dejame cambiar esta por ahí Mira, coge, cogela, cogela Que cosa? Te la di con extender por 3 Te la di con extender por 3 Yo solté un triple de por ahí Aquí esta Ese es el que estoy cogiendo Lo que necesito son las balas Quien las tiene todavía? Yo coge, yo seguro No, papá, te solté eso Y me quedé sin balas O sea, la otra arma que tengo Tengo 30 balas nada más Y el sniper ahora Pero que otra arma tiene? Eh, una Energy Necesito energía Tengo las dos Yo también tengo 32 Ay, venga Estoy más 28 Oye, como hay caja aquí, loco Oh, por poco me caigo Tenga cuidado Tenga cuidado Atención No, no es Energy Hay un nuevo líder Voy a jugar con mi Wisman y con mi R301 Yo a esa, Danielito Que la remataste tú No le tiré pensando que eras tú No le tiré Esto está subiendo Mira, mira Mira, espaca Si, está subiendo Está subiendo por aquí Vamos a elegir a altura ¿Dónde están? Se tiró para él Yo le di 23 En el aire Le di en el aire No, yo no tengo guadabra Aquí hay una, cojones estoy marcando una Estoy contigo aquí Creo que este lugar tiene que ir a la guerra. Se piensa que me va a matar. Remátala, remátala, remátala. Que aquí nadie había venido. El otro cayó para allá. El enemigo ha matado. He tomado cuidado, no te preocupes. Este maricón queriendo matarme a mi. Hijo de tu madre. El otro yo lo vi que cayó para allá. Sí, al otro yo le dije en el aire. Venga, estas gente son pro. Ahí está aquí. Tiró un bambuso a esto. Ahí, toma. La deje de guancho, la deje de guancho. Voy, 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 voy. Ya voy. Ya, Marco, tiene energía. Lo noquee, lo noquee, lo noquee. Coge, Marco, coge. Tiene energía aquí. Arco. Dime. Coge esa. Lo noqueen. Hay uno noqueado, un bambuso noqueado. Sí, ¿para dónde se fue? Debe estar por aquí. Por ahí viene, volando, viene volando. Mira por este lado. Cayó aquí, cayó aquí. Vamos, vamos, vamos. Vaya, tocada, tocada, tocada. Están en el techo, están en el techo ese. Se viró a hacer. Venga. ¿Qué cosa era? Es una jevita. Voy a buscar a un bambuso este. Lo encontraste. Lo encontraste, Marco. A lo mejor viene para donde yo estoy. No, no, se fue para allá, para la pista. No, no, se fue para allá, para la pista. No, que ya no quiero esto. ¿Cuántas energías tienes, Marco? Cuentas energías. A un rato, a un rato. Cuentas energías. Cuentas energías. Cuentas energías. Cuentas energías. Oh, viene, viene, viene. Cayó aquí, cayó aquí. Acere, esta está loca. Nos está cayendo. ¿Dónde está Chego? Ahí en el techo que le marqué a Fran. Está aquí conmigo. Está ahí, mira, está ahí contigo. Mira, está ahí contigo. No se, no se, no se, no se. Y si le viurísimo. Se fué. Está ahí. ¿Que se va a hacer? Esa tipo es fanática con los sidlines y eso. No, compañero, porque ya está tratando de llegarle a Bambuso, miren. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí. Tú estás ahí. Vengan conmigo. Está ahí está ahí, está ahí. Está ahí está ahí. Está ahí está ahí. Hay otro squad, hay otro squad, yo te sapo, yo te sapo, yo te sapo por ponerte visible No, no pude, no pude Uno aquí, uno aquí, uno aquí Con una shock No, no, es que sin vida ahí Tuve que cambiar el chaleco porque venía otro, serio Es buena esa mierda, es buena esa Es ya cinco, loco Hazlo aquí Debería estar aquí Debería algo, creo, más Tío 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 Tío